Love, 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 love Lo que es we got Love, love, love ¿Te gusta? A ver, enseña aquí a la cámara ¿Siente yo eso? Oh, ¿sí? ¿Dónde está? Ahorita la foto que hemos tomado Y esta es la de Fran Está bien bonita ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la Casa de Luces y bueno, les voy a mostrar, miren que bonita es la entrada, que pueden ver, y acá estamos viendo pues... Y acá hay un nacimiento. A ver, ¿qué dice ahí? ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Bueno, nuestra tradición es venir todos los años, desde que estoy aquí, hace cinco años venimos y pues paseamos y vemos, a mi hijo le encanta en realidad, como pueden ver, él está disfrutando. Además, ahí hay una fogatita también y ahorita vamos a pedirnos unos chocolates calentos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.